¡Hola! Bienvenidos a English Star. ¡Hola! Bienvenidos a English Star. Estoy listo para empezar. Estamos listos para empezar. ¡Vamos! 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 Continuamos con el verbo, el regular verbo, ahora en el pasado. Bien, vamos a continuar con los verbos irregulares en esta oportunidad, en pasado. Los cinco verbos que vamos viendo siempre en nuestra lista, ahora los vamos a ver en pasado. Y no olvidar que en pasado nosotros tenemos dos tipos de pasado. El pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. Ahora, las diferencias ya las hemos visto, pero por lo general el pretérito perfecto es un pasado comprobado, con evidencia. Y el caso del pretérito imperfecto es un pasado más incierto. Pasado sí, pero de los hechos que hayan ocurrido en el lugar o en el momento en que se dicen, no hay una certeza, pero sí de que es una cosa más lejana, por decirlo. Tenemos nuestros dos pasados acá, evidentemente que los coloqué en primera persona. Yo volé como pretérito perfecto, yo volé, tú volaste, él voló, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el caso del pretérito imperfecto, yo volaba. Y ahí uno lo va conjugando, cierto, de acuerdo a esta forma de hablar en pasado. Y este pasado, como ya les había dicho, en inglés se dice FLU. ¿Ya? FLU. No olvidar que la W tiene sonido vocal U. Y en este caso, comienza con la vocal E, por lo tanto es como si tuviera la E y la U, ¿no? Y cuando ocurre eso, uno va a hacer el sonido de acuerdo al sonido de la primera vocal, que es un sonido abierto. Entonces FLI, FLIU, FLIU, FLIU. ¿Me fijan? FLIU. Bueno, ahora vamos a hablar del ejemplo, un ejemplo simple, que tiene que ver con el comportamiento, en este caso, de los pájaros. Vamos con la primera parte que dice Early, this year. Aquí fíjense que todos sabemos que Early significa temprano. ¿Ya? This, este y year, año. Pero uno, de acuerdo a lo que quisiera decir, o a lo que uno quisiera explicar, uno podría decir temprano este año, o también a comienzos de este año, o a principios de este año, de acuerdo a lo que más tenga sentido común lo que uno va a decir, de la manera en que lo quiere decir, y el tono que le quiera dar también. A veces hay personas que cuentan historias que son interesantes, porque tal vez la forma que tiene de explicarla. Y a veces hay otras maneras mucho más frías, no más como directas, y que se dicen las cosas así, no están con tanto, como, una manera de decirlo como interesante. Entonces, vamos a decir que Early this year, a principios de este año, o a comienzos si quieres, a comienzos de este año, Flowers, las flores, ¿cierto?, las flores, ¿cierto?, bloomed, bloomed, ¿cierto?, brotaron, brotaron. Ahead of time, antes de tiempo, in spring, en primavera. Si ustedes se fijan, la manera de contar esta historia, es como si tuviéramos algo interesante que decir a medida que avanzamos con la historia. Porque uno dice, a comienzos de este año, o a principios de este año, las flores brotaron antes de la primavera. Entonces, hasta ese momento, si ustedes se fijan bien, uno quiere saber más, porque, obviamente, ¿qué va a decir la persona cuando tiene esas palabras? Ya, las flores brotaron, sí, muy bien, entiendo. Ahead, ahead of time, in spring, antes de la primavera. Ah, las flores brotaron antes de la primavera. Es decir que hubo una anticipación de algo, ¿y qué pasó después? Entonces, uno está como metido en una historia en la cual quiere uno tener toda la información para saber qué está sucediendo. Y continuamos, entonces, diciendo que, and, migrant birds, migrant birds, no se olviden que la ir, la er, y en este caso, la ir, la er, ¿cierto? Y la er, y la er, van a tener el sonido, er, er, ¿ya? Es por eso que el sonido va a ser, birds, birds, muy bien. And migrant birds, ya, and migrant birds, flew back, flew back. Ah, y las aves migratorias, ustedes saben que las, las, las aves migratorias pueden volar desde Alaska hasta el sur de Chile, y bien al sur de Chile. Creo que es en Tierra del Fuego, que es bien, bien lejos. Debido a esta, a esta situación de las aves, ¿no? Que, que son, eh, unas, eh, unas, eh, unos pájaros que buscan siempre los climas más cálidos para tratar de sobrevivir. Entonces, eh, migrant birds, flew back to the north earlier than usual. Ya, debido a que ya me cambió la, la pantalla, vamos a tener que apresurar. Y bueno, en este caso, dicen, las aves migratorias, estos volaron de regreso, volaron, 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 petérito perfecto, volaron de regreso al norte antes de lo habitual. Debido a ese cambio climático que hubo, las aves se guiaron, se guiaron a través de ese cambio climático, que era más cálido ya de nuevo en el norte, así que regresaron a la zona norte donde ellos nacieron o, 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 eh, viven generalmente. Solo salen de ahí por el clima muy helado, ¿cierto? Y obviamente ya en Alaska y no podrían sobrevivir con ese frío y más con la nieve, no podrían comer nada, ya que no podrían, no tendrían la vista de un insecto o algo para poder alimentarse. Por lo tanto, eh, eh, es, eh, una manera de, de tener los pájaros de, de sobrevivencia. Aquí hice dos ejemplos, ¿cierto? Dice, este ejemplo dice, the birds, ¿cierto? Como sujeto, the birds, ¿cierto? Las aves o los pájaros, las aves, flew from their nest, ¿cierto? Flew, flew from their, ¿cierto? Nests in the trees. Las aves volaron de sus nidos en los árboles, ¿ya? Y fíjense bien lo que viene aquí. And insects stopped their, their chirping. Bien, entonces, esto quiere decir que la forma que tienen los pájaros, las aves o los insectos o todas estas criaturas, ¿cierto? Que forman parte de un ecosistema, usan dos diferentes recursos para poder sobrevivir. Y en este caso, fíjense bien que dice que las aves, los pájaros, volaron de sus nidos en los árboles y los insectos dejaron de cantar. Si ustedes se pueden fijar bien, eh, es como, silencio, nadie diga nada, paren de cantar todos, insectos, amigos míos, silencio. Entonces, ellos, para poder sobrevivir, ya que saben que los pájaros están volando sobre ellos, el que canta, el que dice cualquier ruido, se lo, se corre un cierre riesgo, un serio riesgo de no seguir cantando para siempre. Entonces, cada uno de estos insectos usa un propio sistema de sobrevivencia para formar parte del ecosistema y tener un maravilloso mundo que es el donde vivimos, ¿verdad? Con cielos azules, árboles verdes, prados hermosos, ríos, mar y todo lo demás. Y también todos estos insectos forman parte de ello. Y el último ejemplo, el último ejemplo que dice lo siguiente, tenemos acá The Aircraft. Fíjense bien, ah, que siempre el artículo cuando, evidentemente, va a decir The, The, ¿cierto? Pero cuando la palabra que le sigue, en este caso el sustantivo Aircraft, ¿cierto? Que es un avión, empieza con vocal. Por lo tanto, para que no haya una disociación del sonido, ¿no? Entre dos palabras iguales, o dos sonidos iguales, es que se cambia el sonido del artículo y se dice The. The Aircraft, ¿ya? Es por eso que a veces se dice The y a veces se dice The. Cuando no influye el sonido, en este caso con el sonido vocal de la palabra siguiente, ahí se puede decir The. Por ejemplo, The House, la casa. The, a ver, The Car, el auto. Pero en este caso, como comienza a convocar la palabra Aircraft, avión, entonces es que vamos a cambiar el sonido del artículo de a The. The Aircraft. Flew to New York and back twice between July 21st and the final takeoff. Es que bonita esa palabra, ¿no? The final takeoff on July 25th. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Aquí tenemos un pretérito perfecto. Evidentemente que hay pruebas de que el avión voló de Nueva York y de regreso dos veces el 21 de julio. Es decir, tenemos las fechas, tenemos el aparato, ¿no? El avión, ¿no? Y tenemos también los lugares donde se trasladó este vehículo, ¿no? Este transporte aéreo. Por lo tanto, es netamente un pretérito perfecto, ya que tenemos todas las pruebas y las evidencias de que sí ocurrió. Por lo tanto, en este caso, el pasado del verbo volar va a ser, va a ser, va a ser, ¿sí? ¿Cuál sería? El avión voló a Nueva York y regresó dos veces entre el 21 de julio. Y, ¿cierto? Y el despegue final, the final takeoff, precisamente takeoff significa despegue, y el despegue final fue en julio 25. July 25, ¿cierto? El 25 de julio. Por lo tanto, la evidencia es muy concreta. Es muy concreta y decisiva. Muy bien. Gracias por ver los videos. Tenemos claro, ¿cierto? El pasado del verbo volar, ¿ya? En este caso, los dos pretéritos, volé, volaba, ¿cierto? Y, por lo tanto, vamos a tener el verbo en presente, fly, ¿cierto? Y el verbo en pasado, flew. ¿Se fijan? Y ya podemos tener otra palabra más en nuestro vocabulario. Gracias por los que están suscritos. Muchas gracias. Me sirven mucho, mucho apoyo para mí. Eso es muy bueno. En general, para que todos de aquí aprendamos inglés, ¿verdad? Y los likes, ¿cierto? Lo que se pueda. Seguir adelante y nos vemos pronto. Thank you very much for your attention. For your attention. Thank you. And see you soon. Bye, bye.